La Sabina, para bailar, playa, sábados, música, puesta de sol. Hoy estamos en La Sabina, en Sunset Emotions, que es una fiesta que hacemos, un evento que hacemos todos los sábados durante la puesta de sol, empezando un ratito antes y justo cuando acaba el sol terminamos el evento y en directo con IMIZA Global Radio, con Calice ofreciendo estas emisiones en directo y una manera diferente y muy mediterránea, muy pitibusa, muy isleña de vivir la música y el buen ambiente en la playa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!